Estamos peleando por un proyecto de ley que está actualmente en Hacienda de la Cámara de Diputados y que, bueno, lamentablemente no fue tratado este año, está ahí a un paso. Y bueno, es un proyecto de ley que reconoce la fibromialgia como una enfermedad crónica, neurológica, que tiene dos características básicas, que es el dolor crónico, son dolor las 24 horas del día, y la fatiga crónica en más de 100 síntomas. Lamentablemente es una enfermedad que hasta el día de hoy, especialmente acá en la Argentina, no contamos, digamos, con índices propios, en realidad es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Está dentro de las enfermedades de sensibilidad central que se le dice hoy en día. Es un sistema neurológico que funciona diferente, está hipersensibilizado. Genera un mal funcionamiento de casi todo tu organismo. Este proyecto fue presentado en el 2017, fue votado por el Senado en el 2018, con el voto unánime, es decir, y con el apoyo de la vicegobernadora de ese momento, Laura Montero. Bueno, después pasó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde lamentablemente en cada instancia le han hecho recortes. Pero bueno, lo básico, lo necesario, especialmente para los enfermos que no tienen obra social, que dependen de la salud pública, está. Por eso decidimos seguir peleando por este proyecto de ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.